Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, en el vídeo de hoy vamos a hablar del Blasphemous 2, así que si tenías pensado dejarnos un potente like o un comentario, este momento es perfecto. Dice Blasphemous 2 todo lo que sabemos sobre la secuela de un excelente Metroidvania, la continuación de uno de los Metroidvania de acción más laureados de los últimos años, aterrizará en verano y pretende sorprender a los jugadores con una mejora sustancial de la primera entrega. Bueno Blasphemous, el primero fue maravilloso, es un Metroidvania de origen español, de desarrollo español, y esta segunda versión, que yo el primero le tengo muchas ganas de conseguirlo, lo he jugado en PC durante mucho tiempo con la bendición de mi primo Jackie, pero yo siempre quise tenerlo para Switch, me pareció un juego fantástico, ya sabéis, es este del Nazareno que lleva ahí el capucho, y es básicamente un Castlevania con un Nazareno, con unos bosses de pixel art maravillosos, con unas pantallas basadas en violencia y en algunos enemigos y monstruos totalmente increíbles, artísticamente increíbles, Blasphemous 2 debe de ser muchísimo mejor, el primero fue maravilloso, yo el primero no me lo terminé, lo probé, me gustó, pero no lo quise acabar porque quería comprarlo, porque dije, vale, este juego sí que es bueno, me gusta, lo dejo ahí y algún día me lo pillaré para Switch, en físico, me lo pillaré para tal, me gustaría tenerlo en un cartuchito, en una cajita en Switch, creo que es uno de los juegos que me pillaré en el futuro, pero ahora vamos a hablar de Blasphemous 2, la continuación, qué trae de nuevo, cómo será este juego, vamos a verlo. El Indie World Showcase, celebrado por Nintendo el pasado 19 de abril, nos dejó con multitud de sorpresas y nueva información sobre títulos ya conocidos, aunque Blasphemous fue el videojuego que acaparó casi toda la atención del evento digital. No es para menos, ya que el título original, desarrollado por el estudio sevillano de Game Kitchen, dejó un gran sabor de boca tanto a los amantes de los buenos desafíos, como a aquellos que disfrutan de un Metroidvania de corte clásico, con una de las más acertadas mezclas de plataformeo, combates, exploración, combat trekking y puzles ocasionales. Lo dicho, es uno de los Metroidvanias más originales, estéticamente, con todo el contenido que trae, es para mí uno de los más guapos que hay. El modo de combate está muy bien pulido, todo el juego en general despliega una calidad enorme y es un juego maravilloso, así que si no lo habéis probado, si no lo habéis echado el ojo, ni siquiera lo conocíais el Blasphemous, echadle un ojo al primero que estará bien económico, sea para cual sea el sistema, porque está para todos, y este segundo seguro que va a ser mucho más maravilloso. Estáis viendo imágenes a lo largo de este vídeo, de esta noticia, de esta narración, estáis viendo imágenes del Blasphemous 2 y con ellas podéis dar vuestra opinión referente al juego, si os gusta o si habéis probado el primero. El primer Blasphemous consiguió encandilar a los jugadores hasta el punto de que fue rápidamente considerado como uno de los mejores representantes de su género durante los últimos coletazos de la década pasada, momento en el que era posible verlo junto a juegos tan brillantes como Hollow Knight, Ori and the Blind Forest o Wakameel 2, entre otros, en las listas de los mejores Metroidvania. Antes de pasar a desgranar todos los detalles que conocemos hasta el momento sobre su ambiciosa secuela, os recordamos que se lanzará al mercado a finales de verano de este mismo año para Play 5, Xbox Series, ordenadores y Nintendo Switch, y no va a haber versiones tanto para Play 4 como Xbox One, una de las cosas que ha creado polémica, ¿no? Porque dicen, si puede salir una versión para Switch, ¿por qué en una versión para Play 4 o para la One? Es lógica, ¿no? Si el juego corre en una Switch, ¿por qué no va a correr en una Play 4 o en una One? ¿Nos vas a dejar sin Blasphemous 2 para esas plataformas? Pues sí, al parecer sí que va a pasar eso. Y bueno, es incomprensible, ¿no? ¿Por qué obligatoriamente Series X o Series S y Play 5? ¿Por qué no la anterior generación? Por algo será. Los muchachos sabrán por qué lo han tenido que hacer. Sea por contrato, sea por necesidad, sea porque no se van a hacer dos versiones, sea porque quieren pasar página a una nueva generación ya y olvidarse de la anterior. Puede ser. El caso es que corre en la Switch, pero no en la Play 4. Eso es un problema. Eso es algo de lo que se ha quejado la gente. Manteniendo lo que hizo único al primero, más allá de su adictiva propuesta basada en gran medida en el aprendizaje mediante el ensayo y error y el consecuente dominio de la jugabilidad, si por algo destacó Blasphemous frente a otras propuestas similares a nivel jugable fue por su trabajada estética pixel art, la cual se respalda en una ambientación magistral que bebe del folclore español para crear un universo de fantasía medieval con mucha personalidad y que es tan llamativo como terrorífico a partes iguales. A simple vista parece que Blasphemous 2 es demasiado conservador, aunque en realidad amplía mucho la base jugable del primero. Sí, Blasphemous 1, esa estética de los capuchos, de Semana Santa, además ellos son de Sevilla y ahí está muy arraigado esa cultura de la Semana Santa. Le metieron los capuchos, le metieron los nazarenos, ese tipo de estética religiosa, así un poco la iglesia mezclado con eso, es fantástico, es magnífico, pixel art exquisito, diseño de niveles muy bueno, es un fantástico juego. De verdad que sí. Uno de los pilares fundamentales de Blasphemous reside en la investigación de unos escenarios en dos dimensiones interconectados y que presentan un diseño de niveles exquisito. También posee un sistema de combate repleto de posibilidades que debemos dominar para hacer frente a unos imponentes y grotescos jefes finales con patrones difíciles de predecir. Podemos decir que estamos ante una continuación bastante conservadora y que no sale de la línea marcada por la primera obra. Blasphemous 2 tendrá tres nuevas armas, el incensario de guerra, el estoque y el puñal, y la espada del rezo. Suponemos que cada arma será efectiva contra cierto tipo de enemigos, por lo que los usuarios se verán obligados a probar diferentes tácticas y experimentar con todas ellas hasta dar con el equipo ideal para cada situación. No esperamos una revolución mayúscula ni un planteamiento demasiado alejado de lo que propuso el título anterior, pero sí una mejora sustancial de todos sus sistemas para hacer de la nueva aventura algo más disfrutable si cabe. Por cierto, contará con doblaje al castellano de lanzamiento, un detalle muy de agradecer. Pues bueno, muy bien, Blasphemous 2, me vuelve a dar ilusión. Tenemos Hollow Knight, ahí el Silk Zone, a la vuelta de la esquina. Puede caer un Ori en cualquier momento, pueden salir muchos más Metroidvanias, incluso algún Metroid o alguna cosa, o algún Castlevania, que eso sería la esencia más pura de los Metroidvanias. Un Metroid y un Castlevania, pues eso, blanco y en botella. Pero este tipo de propuestas, como Blasphemous y todos esos juegos que salen parecidos, pues nos traen algo que no nos traían casi todos los juegos. O sea, nos traen esa esencia de los 90 con esa potencia, digamos, técnica de ahora y la mezcla es explosiva, la mezcla es maravillosa. Recomendación, Blasphemous 1, juegazo, lo pueden encontrar baratísimo, baratísimo, para todos los sistemas, para PC, para Play, para Xbox, para Nintendo Switch, para todos los sistemas. Además que no es un juego que te pida unos recursos ahí fantásticos y maravillosos. O sea, con su PC de gama media lo van a poder jugar. Y el 2, pues esperaremos que llegue este veranito. Este veranito llega el Blasphemous 2. Son juegos que no valen muy caros, son juegos que no te salen ahí a 80 euros, ni a 60, ni a... ¿Sabes? Son juegos que salen básicamente asequibles porque son lo que son. Pero en este caso, esta saga de Blasphemous, el anterior y este, tienen una pinta estupenda de lo mejorcito que te puedes tirar a la cara en Metroidvania. Y vale la pena tenerlo en cuenta. Señores, me dicen por los comentarios qué opinan de esta creación que se ha gestado directamente aquí en España, en Sevilla, este equipo de desarrollo que está haciendo este trabajo magnífico con esta saga Blasphemous, presentando su segunda parte y presentando ya directamente todo lo que nos espera a partir de verano cuando salga este juego. Me lo dicen por los comentarios. Que pasen feliz domingo. Vamos que nos vamos. Vamos.